Animales tendrán derecho a una vida y muerte digna si prospera proyecto de ley. Ministerio de Salud planea declarar emergencia nacional por propagación de mosquito que causa zika, dengue y chikungunya. 72% de los venezolanos quiere salida anticipada de Maduro, breve la encuesta. Hoy es martes 23 de febrero y estas son las noticias más importantes para empezar el día. Los animales deberán ser considerados como seres con sentimientos antes de tomar alguna decisión que los involucre, como también para garantizarles una vida y muerte digna de aprobarse el proyecto de ley, reconocimiento de la capacidad de sentir de los animales no humanos. No hemos logrado que eso se dé porque ellos no son sujetos de derechos. La aparición de dos casos autóctonos de SICA en Costa Rica motivó al Ministerio de Salud a preparar un decreto que declara emergencia nacional. El ministro de esa cartera, Fernando Yorca, explicó que este permitiría inyectar recursos económicos a la atención de las personas afectadas por esta enfermedad. Necesitamos mejorar intensamente todo el tema de la gestión integral de los residuos. El 72% de los venezolanos quiere una salida anticipada del presidente Nicolás Maduro, mientras que el referendo revocatorio es la alternativa que goza de mayor respaldo para lograr. Todos los bancos hablan de intereses. En el Banco Popular conocemos bien el tema. De hecho, somos el banco más interesado de todos. Nos interesa que los que sueñan con su empresa tengan apoyo. Que las mujeres emprendedoras salgan adelante. Y nos interesa que las familias tengan techo. En el Banco Popular destinamos gran parte de las utilidades al desarrollo social, porque no solo medimos los intereses con porcentajes, los medimos con el corazón.